¿Cómo planificar tus ventas y gestionar las cobranzas? En estas cápsulas de negocio buscamos brindarte nuevas y mejores herramientas para que puedas desarrollar tu negocio. Y una parte muy importante para lograrlo es la planificación. Ventas organizadas y cobranzas eficientes dan como resultado un negocio rentable. Planificación. Planificar es pensar en dónde estoy, a dónde quiero llegar y cómo y cuándo podré hacerlo. Planificación efectiva. Para poder concretar tu visión es fundamental. 1. Conocer el contexto de trabajo y de vida para mantener un equilibrio entre ambos. 2. Definir objetivos a corto y mediano plazo, tanto personales como del negocio natura. 3. Priorizar las tareas a realizar. Esto significa definir las actividades indispensables para alcanzar las metas. Dedica tiempo a organizar tu agenda para el día, la semana y para el ciclo. Para esto te damos algunos tips. Organización del ciclo natura. Un ciclo bien planificado te acercará al éxito. La mayoría de los ciclos tienen tres semanas. Te recomendamos que definas un objetivo de venta y las diferentes tareas a realizar cada semana. Te proponemos algunas acciones semanales para que organices tu ciclo. En la semana 1, asiste a los momentos natura. Realiza un pedido con los lanzamientos o productos en promoción de ese ciclo. Entrega los productos que te llegaron la última semana del ciclo pasado. Durante la semana 2, contacta a tus clientes y organiza sus pedidos. Es un buen momento para capacitarte y así ofrecer una mejor asesoría. Haz la cobranza de los productos que entregaste. Por último, en la semana 3, entrega los pedidos realizados en la segunda semana. Trabaja en el siguiente ciclo. Piensa si se avecina alguna fecha especial y capta pedidos del nuevo ciclo. Herramientas prácticas para planificar tu ciclo. 1. La agenda es clave para gestionar tu negocio. En ella puedes anotar fecha de apertura y cierre de cada ciclo. 2. El directorio de clientes actualizado te ayudará a contar rápidamente con sus datos en caso que necesites comunicarte para hacer un cobro o brindar asesoría. Gestión de la cobranza. Llegamos a la última etapa del proceso de venta de cada ciclo. La cobranza. Veamos algunos consejos. 1. Lo más importante es la claridad. Aprovecha el momento en el que el cliente hace su pedido para establecer las condiciones de pago. Es decir, cuál es el monto y cuándo debe abonarlo. 2. Ten una actitud negociadora, siendo firme con los acuerdos y cordial con el cliente. Si se torna difícil debes afrontarlo con firmeza, pero también cuidando la relación con tus clientes. 3. La organización es clave. Anota todos los acuerdos, ten en claro las fechas acordadas para el pago y conversalas de antemano con tus clientes. ¿Qué te parece si repasamos los puntos más importantes? ¡Vamos! 1. Planificar las ventas y tus objetivos de negocio es clave. 2. La planificación debe ser diaria, ciclar y anual. 3. Es importante usar la agenda y tener un listado organizado de tus clientes. 4. Las actitudes claves son confianza, firmeza y negociación. 5. Utiliza las herramientas de cobranza, sea organizado y cuida las relaciones. Muy pronto nos reencontramos con más consejos.